...al polígrafo, detector de mentiras. A ver, amorosos, pongamos atención en el detector, pero antes vamos a recordar el por qué Michael G. y Jackie están sentados aquí. Cuando tuvimos nuestra cita, Jackie tocó un tema que me dijo que puede soportar miles de cosas. No le gustaría, o sea, que lo que no soporta son las mentiras. Mi prima es mi exnovia. En cualquier situación nunca es bueno mentir. Ok, ya no existen los primos, tu primo es tu primo de verdad, tu prima ya es tu ex. Pues creo que no estuvo bien que nos mintieran. O sea, decide lo que tú quieras. Prefiero decirte la verdad, si quieres o no seguir conociéndome. Y aquí vamos a empezar con las preguntas, ya que a ver quién está mintiendo. ¿Crees que Michael G. llegó soltero a enamorándonos? Sí. ¿Qué dice el detector? Carmen, en esta ocasión ella está segura y habla con la verdad. Muy bien, Michael G., después de escuchar a Jackie, a mí me gustaría preguntarte si tú entraste enamorándonos teniendo novia. No. ¿Qué dice el detector? Adrián, su cuerpo está indicando todo lo contrario, él está mintiendo. Jackie, ¿confías en que Michael G. ya no tendrá contacto con su ex? ¿Qué dice el detector? Pues ella quiere confiar en él, realmente está convencida, dice la verdad. Michael G., en el supuesto caso de que tú no hubieras tenido novia cuando entraste al programa, ¿quiere decir entonces que tu exnovia te buscó después de entrar enamorándonos? ¿Qué dice el detector? Adrián, está mintiendo, eso es una mentira. Jackie, ¿dejarías que Michael G. tuviera una amistad con su exnovia? ¿Qué dice el detector? Desde luego ella está convencida, no puede ir en contra de lo que siente, está hablando con la verdad. Y después de escuchar que a Jackie no le gustaría Michael G., ¿tú sigues teniendo contacto con tu exnovia? Sí. No. ¿Qué dice el detector, David? En esta ocasión tengo que decirles que realmente él está mintiendo. Jackie, ¿ya perdonaste a Michael G. con respecto a la mentira de su exnovia? ¿Cómo, Carmen, me repites la pregunta, por favor? Que si ya perdonaste a Michael G. por la mentira que te dijo, que primero era su prima y después se dijo que era su exnovia. ¿Ya lo perdonaste? ¿Sí? ¿Qué dice el detector? Pues Jackie está siendo sincera, está hablando con la verdad. ¿Y qué tan sincero eres tú, Michael G.? A mí me gustaría preguntarte si tienes una relación amistosa con tu exnovia. David, ¿qué dice el detector? Las reacciones de su cuerpo nos están indicando todo lo contrario. Está mintiendo. Jackie, dices que te duele la cabeza. ¿Te sientes presionada por estar aquí en este detector? No, me siento mal. ¿Puedes responder esta pregunta? ¿Crees que Michael G. te sea fiel? Sí. ¿Sí? Está convencida y está hablando con la verdad. Ella en realidad quiere algo serio. Michael G., ayer los vimos dándose una quisca. ¿Hubo alguna reacción de tu exnovia? ¿Algún reclamo? No. Bueno, ¿qué dice el detector? Cínicamente está mintiendo, Adriana. Lo estamos viendo aquí. Jackie, ¿perdonarías a Michael G. si te volviera a mentir? No. ¿Qué dice el detector? Realmente estamos viendo a la verdadera Jackie. Jackie está hablando con la verdad. ¿Qué es lo que va a pasar entre Michael G. y Jackie? Lo vamos a saber después de estas respuestas que dieron en este detector de mentiras. En la última de Enamorándonos. Así es, estos muchachos todavía tienen muchas cosas que decidimos. Hay mucha tensión. Jackie se siente mal. Ya veremos qué es lo que deciden. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! 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 Gracias.